El Biomedic es una empresa proveedora de salud fundada hace 10 años, 100% peruana, donde la investigación es la base de nuestro servicio. El Biomedic es el primer centro de investigación para realizar investigaciones en el área de biología molecular y genética, propiciando un ambiente ético y científico con recursos humanos altamente calificados. La medicina ha ido progresando al manejo total y dinámico de los riesgos. Estamos seguros que con el conocimiento y las nuevas tecnologías, desarrollaremos un servicio integral en donde la salud de los trabajadores sea la prioridad. Estamos viviendo épocas de tecnología exponencial. Con las áreas de oncología e inmunología se abren posibilidades de nuevos tratamientos. Con el equipo de Biomedic lo vamos a lograr. En Biomedic buscamos la excelencia de la recolección de la información clínica para un apropiado análisis, interpretación y el uso de las pruebas genéticas y moleculares. Así promovemos la medicina de precisión y personalizado. La experiencia de nuestros profesionales ganados en la maestría, doctorado y podoctorado aseguran la elección correcta de la metodología de cada servicio. Nuestra infraestructura y equipamiento permiten asegurar la calidad de resultados y confianza del paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!